Pero todo ese sueño se acabó cuando vino la famosa huelga del año 50 que los marineros, los marítimos se hicieron contra Perón y realmente se había hecho una asamblea general y se había votado el paro pero resulta que cuando nosotros salimos del puerto de Buenos Aires la tripulación era toda peronista y se negó a hacer el paro y el único que hizo el paro fui yo porque dije si la asamblea lo ha aprobado por mayoría tengo que cumplir, el capitán trató de disuadirme dijo que esas cosas eran una pavada, que no se hacían a bordo y bueno, me negué a eso y entonces él avisó a la prefectura de Rosario y en la prefectura de Rosario, por el radio, en la prefectura de Rosario yo estaba esperando un jeep con tres hombres de la prefectura eran las tres de la mañana, una oscuridad absoluta y entonces me desembarcaron, el capitán entregó la libreta de embarco al oficial de la prefectura y me llevaron a la prefectura yo creí que me iban a tirar al río ahí, total era oscuro me daban un empujón y desaparecía pero no, es decir, no me hicieron nada nada más que me estuvieron de plantón hasta como cinco horas hasta que apareció el señor prefecto que me miró de arriba abajo y dijo, mire lo que voy a hacer señor con su libreta de embarco y entonces con toda paciencia y se dio todo el tiempo lo fue rompiendo en tiritas de arriba abajo y le iba tirando al canasto de los papeles y me dijo, esto quiere decir que usted nunca más, nunca jamás va a volver a navegar en los barcos argentinos y tuvo razón nunca más navegó Gracias por ver el video.